Dentro de esta zona tenemos un proyecto de reforestación con la población de Mollepata, en este caso asociaciones, comisión de regantes, la institución educativa en el Cusco, con las universidades de las diferentes carreras profesionales que forman parte de grupos ambientalistas. Mollepata y bosquen chistán, entonces Suray Pampa, picanca, y mao, flores, tachan, yuanapa. Hace seis años vengo trabajando en Mountain Logies of Perú como gerente de rutas. Aquí en Suray Pampa hemos tenido un bofedal rico. A tal punto que invitaba a que las aves migratorias en su paso por esta zona visiten. Y recuerden que la visita de aves migratorias es importante no solo por el colorido que significa su visita, sino porque son portadoras de polen, de semillas de otras regiones y enriquecen la biodiversidad botánica. Entonces queremos recuperar el bofedal. Lo mismo que el tema forestal amerita tener un cuidado especial el tema del bofedal, porque más adelante podría convertirse en una zona de alto atractivo para los pajareros, que podrían visitar esta zona y enriquecer las visitas, enriquecer los aportes mundiales. Tenemos la ONG Yanapana, que es el brazo social y medioambiental de MLP. Nos sumamos a las instituciones públicas como CERNAMP, Municipalidad, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo y de manera concertada y concordada desarrollamos actividades, como por ejemplo la propuesta del millón de árboles para reforestar toda esta zona. MLP ha dicho a través de Yanapana aquí estamos presentes con 100.000 árboles y comprometiendo la participación de otras personas.